Hacer que un tractor sea tan intuitivo como un smartphone de hoy en día. Ese fue el reto que nos fijamos al desarrollar el nuevo 6R. Creemos que ofrece la mejor experiencia de usuario que es posible encontrar actualmente en un tractor. Como ingenieros, siempre queremos añadir más funciones. Sin embargo, tuvimos que admitir que nadie quiere leer manuales. Todos quieren comenzar de inmediato. Con herramientas como la impresión en 3D, pudimos crear rápidamente diferentes prototipos de interfaces de usuario. Por ejemplo, retiramos el tradicional tablero de instrumentos en torno al volante. Después, integramos todos los datos de los instrumentos en la pantalla del poste derecho, haciendo que su manejo fuera más sencillo y ergonómico. A continuación, echamos un vistazo a los controles físicos. Si cogemos el nuevo Joystick de la pala cargadora frontal, parece una extensión de tu brazo. Cuenta con controles dispuestos de forma lógica y ofrece la posibilidad de programar los botones a lo largo de tu experiencia individual. Notarás que el entorno operativo del 6R es similar al del resto de nuestra gama de tractores. Todo esto es parte de la labor de simplificación de la experiencia de usuario para que puedas hacer más en menos tiempo. GoSmart. Doomor.